¿Qué es la casa de poesía? 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 Y de ahí pues continuamos con la idea, propusimos editar el libro de Juan Octavio Espinosa, El patito Arriola, un libro de poemas que también le titulamos El divino concreto por uno de los poemas que tienen un gran aliento, ¿verdad? Que tienen una gran beta poética y que estaba olvidado, ¿no? Entonces nos dedicamos a rescatar estos olvidados también de Zapotlán. Y así fue como continuamos como editorial. Nos fuimos uniendo a otras editoriales independientes como es la editorial cartonera, la rueda cartonera de Sergio Funk y Viento Cartonero de Isra Soberanes. Él es del Estado de México, pero radica en Guadalajara, ahora vive en Tepatitlán. Y nos dedicamos mucho al trabajo del rescate de las ediciones cartoneras y de la literatura penitenciaria, trabajar también pues con este género de la literatura carcelaria. Y fue así como nos fuimos conectando con el mundo de las editoriales cartoneras, que en Guadalajara hay un gran auge, ¿verdad? Y pues aquí en el sur fuimos bautizados, como quien dice, por Sergio Funk porque propusimos un libro que también se llama Dos libros cartoneros en la penal y escritos de libertad, que fue en tiempos de la pandemia, en el 2021, si mal no recuerdo. Sacamos el libro de escritos de libertad, donde Sergio me permitió hacer el prólogo de ese libro. Conviví con ellos, hicimos los talleres con las mujeres privadas de su libertad. Y ese libro pues se suma a otros ocho libros que han hecho ellos, ¿verdad? En este proyecto de la literatura penitenciaria. Es un proyecto que ha estado muy apoyado por universidades como Surve, Surve, ¿verdad? De Cardiff, por ejemplo, en Estados Unidos. Empieza a haber un auge por lo que se está publicando en América Latina. Y no es que sea literatura marginal, sino es que en el contexto de los libros cartoneros, de las editoriales independientes, surge como una respuesta, una resistencia en contra de lo que es las editoriales más globalizadas, ¿no? Es decir, el mercado editorial que ya no voltea hacia las zonas periféricas y que justamente nos recuerda que con la conciencia colectiva, la ecología, es decir, el reciclar el cartón, volverlo un objeto de arte, un libro de objeto, nos permite ver que puede haber más accesibilidad hacia propuestas más alternativas, ¿no? Como lo que han estado haciendo en Cuernavaca, en Argentina, en Brasil, ¿no? Los movimientos cartoneros han tenido un gran auge debido a esta crisis del mercado editorial, ¿no? Que dicta, dicta quién escribe y quién no, ¿no? También esta especie de tiranía, de tiranía editorial, pues nos ha vuelto hacia esto, ¿no? En el sur de Jalisco, pues reconocemos que existe una gran beta de escritores, de ensayistas, de investigadores que pueden llegar a formar parte de una publicación, ¿no? Tal como es el caso que estamos trabajando con la literatura infantil, en las salas de lectura, por ejemplo, o en convites culturales donde formamos, pues, grupos de niños y al último, pues, sale un producto, ¿no? Es decir, con sus historias de vida. Tratamos también de retratar las historias de vida, de acercarnos a estas figuras que no aparecen en los mercados editoriales, ¿no? Como son los niños, ¿no? Las voces de los niños, las voces de los presos. El libro que también hicimos como libro comunitario es el libro de la Provipo, en el cual es un libro que el maestro Pedro Mariscal, junto con Andrés Ábalos Medina, hacen una investigación en el Colegio de Jalisco para contar la historia de la Provipo, ¿no? Es decir, de esa vivienda digna, de cómo la Provipo se organizó, se manifestó para poder adquirir sus terrenos, ¿no? Y poderse organizar. Y ahora, pues, lo vemos, ¿no? Que tienen un gran, tienen una casa cultural, tienen una biblioteca bellísima, hacen sus actividades. Y durante el aniversario invitamos a los vecinos de la Colonia Provipo para que hicieran su propio libro. Ellos mismos tejieran su libro, lo pintaran y se llevaran un libro único. Porque el libro cartonero, pues, es un libro artesanal confeccionado a mano con tapas de cartón que reciclamos y que después son pintadas, son intervenidas de tal manera que cada portada es única, ¿no? Eso es lo que también lo hace único al libro cartonero. Sí, esta colección pretende Ilustres de Jalisco. Está inspirada, pues, también en esa rotonda que hace falta rescatar a muchísimos. Nosotros cuando volteamos a ver la rotonda, yo decía, no, pues, aquí falta este escritor, aquí falta este artista. Y a veces también esta especie de reconocer a los ilustres. Ya hemos publicado, por ejemplo, a Julio César Aguilar con Reiteración de la Belleza, que vienen, son dos, por así decir, dos partes de un poemario que son como una bitácora de viaje, en la cual él plasma sus diferentes geografías poéticas o estéticas y, pues, también aparece Zapotlán. Ese Zapotlán es su infancia, ese Zapotlán en el cual Julio César redescubre ciertos matices y es un gran poeta que también se dedicó a las ediciones marginales. Recordemos que también publicó en revistas, en libros, ¿verdad?, de Guadalajara. Y, bueno, pues, uno de los grandes poetas de aquí de Zapotlán. Y, pues, cuando le propusimos publicar, pues, le encantó porque la propuesta venía de Zapotlán, ¿no? Primero, ¿verdad? Y, segundo, pues, también tenía interés en voltear a este tipo de ediciones artesanales. En ese sentido, creo que, pues, fue un gran proyecto que se inauguró con él. Continuamos después justo con Orso Arreola, con textamento, que son también un textamento que recoge frases, aforismos, sentencias de Orso Arreola, minificciones, que Orso publicó en sus cuentas de Facebook y en algunos otros correos donde Orso, pues, plasma, se muestra la creatividad de Orso. En tiempos de la pandemia, recordemos ese cuento que dice Orso, el hombre es un virus a punto de estallar. Entonces, ahí encontramos también el pastiche, la intertextualidad. Y, bueno, a Orso ya le habíamos publicado anteriormente el Mester de Juglaría. El Mester de Juglaría que es todos sus ensayos en El Informador y en otros periódicos donde conocemos otras facetas de Orso Arreola, ¿verdad? Este fue a raíz de su 70 aniversario y textamento, pues, este salió posteriormente. También tenemos dentro de la colección, pues, hemos publicado al maestro Pedro Valderrama, que él es del Seminario de Cultura Mexicana, una edición del índice completo de la revista Etcétera, o Etcaetera, que editaba el maestro don Adalberto Navarro Sánchez. Este libro permaneció 30 años en espera de publicarse, ya que el maestro Pedro Valderrama ya tenía ese trabajo y, pues, sabemos que en Jalisco ha habido una crisis editorial. Eso se está viendo porque justamente en este año el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, el SECA, no ha lanzado su convocatoria y parece ser que, pues, no hay recursos para publicaciones. Esto lo sabemos, hay muchos escritores, pero no hay corrientes que permitan distribuir también el mercado editorial, ¿verdad? De ahí que apostemos por las ediciones independientes o artesanales como una manera de conseguir la autogestión, el recurso, pero sobre todo, pues, el poder no dejar de lado estas ediciones. La colección Ilustres de Jalisco se ha dedicado a una temática muy importante, que es el ensayo. El ensayo jalisciense no ha sido valorado por las editoriales. La mayor parte de las editoriales le apuestan a la poesía, al cuento, a la novela, a lo mucho, pero el ensayo siempre ha parecido marginado, como un género literario. Sin embargo, creemos que el ensayo, tanto histórico como literario, tiene gran valor. Y por eso en Los Ilustres de Jalisco, pues, publicamos también esa sección de ensayo. Bueno, ahorita teníamos pensado dejarlos en la literata, pero a raíz de que cerró, vamos a dejarlos ahí con don Eduardo en la librería Retro. Ahí siempre hemos dejado, don Eduardo tiene una sección de Jalisco, donde ahí pueden encontrar los libros. Y si no, también en la página ateneosapotlatena.com, ahí pueden solicitar los libros y hacemos envíos también, ¿verdad? Aparte de la colección Ilustres de Jalisco, que ahorita, pues, el último libro que estamos por presentar es el de la creación de Ricardo Yañez. Ricardo Yañez es premio Jalisco, ¿verdad? Es uno de los grandes escritores que ha publicado muchísima obra. Ricardo Yañez tiene un gran recurso fonético, sonoro en su poesía, una gran riqueza. Esta sección de la creación, que apenas recientemente se publicó, recoge aforismos, recoge frases de otros escritores, que él originalmente fue un taller de creación literaria, en la cual, pues, este, es como una especie de manual, de manual para iniciarse en la literatura y sobre todo en la estética, en la corriente estética, por eso de la creación, ¿no? Además es interesante que, junto con Reiteración de la Belleza y de la Creación, confabulan los dos libros porque son libros de estética, libros de teoría del arte, por así decirlo, ¿no? A eso también queremos apostarle. Eso sería dentro de la colección Ilustres de Jalisco. Tenemos otra colección, que es la colección Casa de Poesía Juan Bañuelos, que es justamente, Juan Bañuelos, pues, fue fundador del Ateneo de Chapas, de la Espiga Amotinada, junto con Heraclio Cepeda, Jaime Sabines y otros grandes escritores del sur. Pues, debido a que, a ese homenaje a Juan Bañuelos, hemos publicado al menos cuatro libros de escritores del sur de Chiapas, ¿no? Recientemente publicamos el libro de Balán Rodrigo, que se llama Cuatro murmullos y un relincho en los llanos del silencio. Este libro fue merecedor del premio, también de un premio, de los muchos que ha ganado Balán Rodrigo, y se había agotado el tiraje, ¿no? Se agotó, se publicó en ediciones La Rana, en Guanajuato, el premio José Revueltas, de hecho fue el premio José Revueltas. Entonces, considero que, cuando platicamos con Balán de la propuesta, pues, este libro tiene reminiscencias de la obra de Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Es un poema inspirado en Pedro Páramo. Por eso, Cuatro murmullos y un relincho en los llanos del silencio. Recogimos viñetas de María Nicolá Eva, quien es una artista rusa que nos cedió los derechos de autor para que aparecieran viñetas también inspiradas en Pedro Páramo, ¿no? Entonces, hay un diálogo intertextual entre las viñetas y entre los poemas de Balán Rodrigo. Este libro se presentó en el Festival Rulfiano de las Artes, 2022, y se presentó también en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el 2023, junto con Balán Rodrigo. Entonces, nos dio mucho gusto que este libro ya apareciera, pues, en los grandes salones de la Feria Internacional del Libro. Y tenemos otros tres libros. Este es Camino de Dolor y Esperanza. Tenemos Julio y tenemos Mírame a los Ojos, entre otros. Tenemos alrededor de otros dos libros más que son creados por el Taller Literario Maíz Grande. El Taller Literario Maíz Grande lo dirige el maestro Baltasar Ramos Martínez en Juncaná, pero ahora ya el taller, se hizo un taller itinerante y visita otros lugares como Comitán, Juncaná y San Cristóbal. Entonces, nos han llegado grandes propuestas de escritores de Chiapas sobre la posibilidad de seguir difundiendo este mercado. Digo, se nos hace muy interesante que tengamos mucha propuesta y sobre todo la riqueza que es que la Casa de Poesía siga viva, ¿no? Después de, estamos hablando de 40, 41 años de la Casa de Poesía. Tenemos en puerta otros libros, ¿verdad? Tenemos un libro de Milton Iván Peralta sobre los olvidados también, ¿verdad? Tenemos en puerta también un libro sobre la Feria de Zapotlán, un libro que se llama Zapotlán, Magia, Cultura y Tradición de Norma Ignacio de la Cruz. Ella es una poeta muy enfocada a rescatar las imágenes de los zonajeros, del enroso, de cómo se vive la tradición de las danzas y de la fiesta a San José. Por eso también dentro de esa línea, pues, tratamos de rescatar este mensaje, ¿no? Esta vena histórica. Y bueno, pues, tenemos en puerta el libro de Martín Adalberto Sánchez Huerta, un libro bellísimo que yo cuando lo leí me quedé impregnado porque es un libro dedicado a la madre que fallece, a la madre muerta, ¿no? Tenemos en puerta otro libro de Roberto García Correa, un filósofo que también se llama Oyotlán. Ese libro también ya se está editando y esperemos que este año, pues, tengamos un festival de libro independiente que es el que queremos realizar, invitar a las editoriales cartoneras, independientes. Hay muchísima obra que se está produciendo en Jalisco a través de estas ediciones cartoneras. Y, pues, por esa parte también esperemos que seguir en contacto con la comunidad.